¿Quieres ingresar a los mercados financieros y no sabes por dónde empezar? ¿Deseas convertirte en trader, pero tienes muchas dudas? No te preocupes. La primera escuela de trading, Tutores EPX y el broker número uno del Reino Unido, London Capital Group, unen su experiencia para darte acceso a una serie de cursos gratuitos que serán claves en tu capacitación. Para ello, solo debes abrir tu cuenta de demostración, la cual te permitirá acceder a todos los mercados globales de manera gratuita e inmediata. Nosotros pensamos en tu formación como inversionista. Recuerda que en los mercados financieros solo ganan quienes están mejor preparados.